Bien, para mayor información visite usted nuestra página web www.viajesaisrael.org Allí va a encontrar usted videos, va a encontrar fotos y testimonios de personas que han viajado con nosotros durante estos casi 30 años de peregrinación en Tierra Santa Llegó el momento de cantar, papá quiere cantar y solo no lo vamos a dejar mi compa, adelante Sí señor, yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar, todos queremos cantar Cuando la gente quiere cantar hay que dejarlos cantar, yo voy a cantar, todos vamos a cantar Cuando yo diga tres estamos cantando a la una, a las dos, a las dos y media y a las tres Yo quiero trabajar por el Señor, volviendo en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar 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 en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Y orar en la viña, en la viña del Señor Chicanero es orario, ocupado siempre está En la viña del Sedeño ¡Sí, señor! Qué lindo es trabajar en la viña del Señor Hay vacante para usted también Vamos ahora al estudio de la Biblia Ubique por favor las Sagradas Escrituras La Biblia, la Palabra de Dios escrita En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 Hechos, capítulo 7, versículo 39 hasta el 60 Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 39 al 60 Allí tendremos el estudio del día de hoy Prepare su corazón, prepárese para recibir lo que Dios tiene para usted el día de hoy Tenemos a nuestra hermana Damaris Quien nos va a leer lo que corresponde para el día de hoy Adelante hermana Damaris Dice así en el nombre del Señor Al cual nuestros padres no quisieron obedecer Sino que le desecharon Y en sus corazones se volvieron a Egipto Cuando dijeron a Aarón Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés Que nos sacó de tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Entonces hicieron un becerro Y ofrecieron sacrificios al ídolo Y en las obras de sus manos se regocijaron Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo Como está escrito en el libro de los profetas ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc Y la estrella de vuestro Dios Renfán Figuras que os hicisteis para adorarlas Os transportaré pues más allá de Babilonia Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés Que lo hiciese conforme al modelo que había visto Amado Dios te damos en este momento muchas gracias por tu palabra Y te pedimos Señor que hables a nuestras vidas Tú conoces nuestro corazón Y la necesidad que tenemos de ti En el nombre de Jesús, amén Hoy estamos leyendo la defensa de Esteban Y muerte del segundo de los mártires por causa del Evangelio El primero fue Jesucristo, mártir por el Evangelio Y el segundo fue nuestro hermano Esteban Aquí está la defensa de Esteban ¿De quién se está defendiendo Esteban? De los grandes ancianos, sumo sacerdote Los grandes conocedores de la religión Se está defendiendo de él Porque falsamente le levantaron testigos Calumniando, calumniándolo Diciendo que él estaba hablando en contra del templo Que Jesús les va a tumbar el templo Y les va a quitar todas las costumbres Que nos dejó Moisés Mentira, él no estaba diciendo testigo falso Les pagaron, los sobornaron para que acusaran a Esteban ¿Cuál era la causa de que perseguían a Esteban? Que Esteban estaba haciendo grandes milagros Maravillas, prodigios, señales Se sanaban los enfermos Echaban fuera los demonios Y como tenía tanto éxito Una mata cargada de frutos buenos De mango, de aguacate Si tiene buenos frutos Palo con esa mata Le revientan las ramas Le tumban el ojero Le quiebran los ramos Y nosotros decimos Bueno, pero ¿y por qué no se meten con las otras matas? Porque no tienen nada Porque la mata que tiene buenos frutos Palo con ella Esteban estaba dando buenos frutos Habían nombrado siete diáconos Pero los otros seis diáconos Bien, gracias Servían la comida y se iban a dormir Mientras que Esteban Con una mano servía la comida Y con la otra estaba orando por los enfermos Echando fuera los demonios Grandes milagros Grandes maravillas eran hechas En el nombre de Jesús Y el pueblo Los aplaudía El pueblo contento Pero los religiosos Los grandes sabios Los grandes ancianos Los guardianes de la religión Estaban endemoniados Porque el templo se les estaba quedando solo Toda la gente se iban detrás de la fe en Jesucristo Y ellos dijeron Se nos va a acabar la religión Se nos va a acabar nuestro negocio Si este fulano Esteban Sigue predicando ¿A dónde vamos a parar nosotros? Tenemos que frenar a Esteban Vamos a levantar testigos falsos Que digan Que lo oyeron hablando En contra del templo Este lugar tan santo Él habló mal del templo Digo que Jesús nos va a tumbar el templo Y que va a quitar todas las costumbres Que nos dejó Moisés Mentira Una persona que se entrega al evangelio Sigue con las costumbres Si es venezolano Sigue comiendo arepa Sigue comiendo ayaca en diciembre Sigue comiendo dulce de lechosa Majarete Dulce de lechosa Majarete Todas esas cosas Le gusta el pabellón Las cosas venezolanas Aunque se entregue a Jesucristo Se entrega a Jesucristo Pero sigue disfrutando De nuestras costumbres Era mentira del diablo Ahora Esteban Esteban no se Él sabía que lo querían matar Pero Esteban no se defendió Amados hermanos Pataleando Esteban No Yo no lo dije Yo no hice No, no Él se olvidó del yo Y él solamente hablaba De Jesucristo Y hablaba Ustedes me están acusando De Moisés Pero Que van a decir ustedes De Moisés Si nuestros padres Querían matar a Moisés Querían matar a Moisés Ese Moisés Que lo sacó De la tierra de Egipto Ellos Más de una vez Querían apedrearlo No se sujetaban A Moisés Y ustedes Ustedes están defendiendo A Moisés Y los padres De nosotros No lo defendieron Son ustedes Mejores que nuestros padres ¿A cuál De nuestros padres No mataron Ellos mataban A los profetas Y a los que hablaban Acerca de El Mesías Lo perseguían Y lo mataban también ¿Y qué fue lo que hicieron? Cuando Moisés Estaba orando En el monte Sinaí Cuarenta días Cuarenta noches Ayunando En el monte Sinaí Nuestros padres Hicieron un becerro Le dijeron a Aarón El sumo sacerdote Haznos Dioses Que vayan Delante De nosotros Para devolvernos A Egipto Porque ese Moisés Que subió Al monte Sinaí No sabemos Qué le ha pasado Hace cuarenta Días Que se fue Para el monte Sinaí Y todavía No acaba De regresar A lo mejor Se lo comieron La fiera Háganos Un becerro Para que ese becerro Nos lleve Otra vez Para Egipto Mejor estamos En Egipto Aunque estábamos En esclavitud Pero mejor Estamos en Egipto Que aquí Al pie del monte Sinaí Esperando A un Moisés Que no sabemos Si va a venir O si no va a venir Hermano Ustedes me van a matar Ustedes me acusan Porque ustedes Están defendiendo Moisés Pero ¿Cuál Moisés? Si aquel Moisés El Moisés Verdadero Cuando estaba vivo Nuestros padres No le obedecieron Y son ustedes Mejores que nuestros padres No me parece Porque ustedes Me están acusando ¿Y qué he hecho? Lo único que he hecho Es servir a las mesas Echar fuera A los demonios Predicarles El evangelio De Jesucristo Al que ustedes Mataron Colgándole En un madero Coronándole Con espina Le traspasaron El costado Le clavaron Las manos Le clavaron Los pies Pero Dios Lo resucitó De los muertos ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando Esteban Le hablaba En lugar Amados hermanos De reconocer La verdad Que les está hablando La palabra De Dios En lugar De humillarse Se les metió El diablo Más grande Y agarraron Piedras Y agarraron De todo Lo que encontraron Por allí Para arremeter Contra Esteban Pero Esteban Tenía los ojos Puestos ¡Aleluya! Arriba En el cielo Y mientras Que lo apedreaban Esteban Estaba viendo La gloria De Dios Eso es lo que Debemos hacer Nosotros Los evangélicos En este tiempo Cuando hay Tantas calamidades Tantos bachakeros Tanta corrupción Nosotros Debemos levantar Los ojos Al cielo Y decir Señor Gracias Porque vienen Días mejores Vas a quitar A los malucos Y vas a poner Gente Temerosa De Dios ¡Bien! Continuamos Con esta enseñanza Me corresponden Los versículos 42 Al 44 Y dicen así Y Dios Se apartó Y los entregó A que rindiesen Culto al ejército Del cielo Como está escrito En el libro De los profetas ¿Acaso me ofreciste Víctimas Y sacrificios En el desierto Por 40 años Casa de Israel? Antes bien Llevaste El tabernáculo De Moloc Y la estrella De vuestro Dios Renfán Figuras Que os hiciste Para adorarla Os transportaré Pues más allá De Babilonia Tuvieron nuestros padres El tabernáculo Del testimonio En el desierto Como había ordenado Dios Cuando dijo A Moisés Que lo hiciese Conforme Al modelo Que había visto Vemos En esta hermosa Enseñanza La defensa De un hombre Lleno de Dios Lleno del Espíritu Santo Y que se estaba Conduciendo Correctamente Como a Dios Le agradó Amados hermanos Pero vemos Como él Se defendió De qué forma Se defendió Esteban Usando quizás Sus propias Obras O sus buenos Actos Él se defendió Acudiendo a la palabra De Dios Él se defendió Conforme a las cosas Que habían ocurrido En el pueblo De Israel Desde el tiempo Antiguo Mis amados hermanos Y con la verdad Los confrontó Con la verdad Y el corazón De aquellas personas Se llenó Se llenó de ira Porque como dicen Por ahí Que la violencia Es el arma De quienes No tienen la razón Cuando hay alguien Amados hermanos Que está en pleito O en discusión No hay mejor argumento Amados hermanos Que la verdad Que los hechos Que han ocurrido Ciertos Y por eso Esteban Acude A estas palabras Y Esteban Se refugia En la verdad Confrontando Al pueblo de Israel Diciéndoles Lo que ya había Acontecido Anteriormente Teniendo Ellos El arca De Dios La presencia De Dios Misma En el desierto Allí con ellos Viendo las maravillas Del Señor Aún así Ellos Amados hermanos Sus ojos Y su corazón Se fue en pos De la idolatría Hicieron Sus dioses Y por eso Dice la Biblia Aquí donde he leído Que se apartó Dios Y los entregó Para que adorasen Los ejércitos De los cielos ¿Cuáles ejércitos Serán esos? La Biblia dice Que nuestra lucha No es contra Sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra huestes De maldad En las regiones Celestes Hay huestes De maldad Que están En las regiones Celestes Y por eso El Señor Nuestro Dios Al ver la idolatría Del pueblo de Israel Se apartó De ellos Y los entregó A que siguieran Adorando Esos dioses Paganos Esos dioses Muertos Y dice la escritura Que dice El Señor Les hace un reclamo A ellos Ustedes Hicieron sacrificio Para mí Durante 40 años En el desierto Porque ciertamente Dios sacó A su pueblo De la esclavitud Y les dijo Que los iban A adorar En el desierto Ellos Debían aprender A adorar A Dios En un momento Duro En un momento Difícil Porque Dios Les iba a entregar Una tierra Próspera Una tierra Bendecida Donde iba a haber Abundancia Pero primeramente Dios los iba a probar Si eran tan bien Ellos Estaba su corazón En gratitud A Dios Para adorarlo En el momento Difícil Nosotros tenemos Que aprender A adorar a Dios En todo tiempo Como dijo David Bendeciré a Jehová En todo tiempo Y en todo tiempo Es en todo En lo bueno En lo malo En la abundancia En la escasez En todo tiempo Bendecir el nombre De nuestro Dios Y podemos ver Que el pueblo De Israel No lo hizo En el desierto Ellos no adoraron A Dios Ellos no hicieron Lo que Dios Les estaba Ordenando Que hicieran Y dice la Biblia Que en ese monte En el Sinaí Dios le da Un modelo A Moisés Para que ellos Lo siguiera Hizo el arca Conforme al modelo Que Dios le había dicho Hizo la misma Dice la Biblia Que el arca De Dios Represente Es la presencia De Jesucristo En nosotros Es la representación De Jesús Amados hermanos De la presencia Misma De nuestro Dios En medio nuestro Ellos tenían La presencia De Dios Con ellos Estaban en el desierto Y aunque Moisés Estaba en el monte La presencia De Dios Estaba en medio De ellos La presencia De Dios Estaba en el medio Del pueblo Pero ellos No lo podían ver De esa forma Porque su corazón El Señor El Señor nos ha hecho Tuvo temor Él habló La palabra Él predicó El Evangelio De Cristo Y estando En ese momento Como ya nombró El Pastor Puerta Él miraba Al Señor Veía los cielos Abiertos Y podía ver A Jesucristo Sentado A la diestra De Dios ¿A quién estamos Viendo nosotros En este momento Difícil? El Señor Sigue estando Con nosotros La presencia De Dios Sigue estando Aquí en medio Nuestro En nuestro país Está la presencia De Dios ¿Quién dijo Que Dios Ha abandonado Este país? ¿Quién dijo Que la misericordia De Dios Ha abandonado Venezuela? En ninguna manera El Señor Está aquí Con nosotros Pero a quién Estamos mirando Vamos a mirar A Cristo Vamos a mirarlo A Él Que es nuestro Ayudador Vamos a voltear Nuestros ojos Hacia Él No sigamos mirando Amados hermanos Idolatría No sigamos mirando Atrás No sigamos viendo Hacia la esclavitud Estábamos mejores De esta forma Estábamos mejores Cuando teníamos Aquel o a este Aquí está el Señor Aquí el Señor Nos brinda Una nueva esperanza Para nosotros Y nosotros Tenemos que mirarlo A Él No seamos Como el pueblo De Israel En el desierto Estaban sufriendo Hermanos Pero ellos Deseaban Estar Seguir sufriendo Hermanos Tener un poquito De comida Pero ser esclavos No Amados hermanos Nosotros tenemos Tenemos que amar Al Señor El Señor Está con nosotros Y quiere darnos Un futuro mejor Pero entonces Dejemos de mirar Atrás Y miremos Hacia adelante Porque Jesucristo Va adelante De nosotros Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Seguimos con la defensa De nuestro hermano Esteban Verdaderamente Que es una gran lección La que nos está dando Esteban Con este Con esta defensa Siempre me ha llamado La atención En este estudio Que hacemos de hecho De los apóstoles Capítulo 6 Y capítulo 7 Que Esteban En vez de ponerse A argumentar En vez de ponerse A defenderse En vez Por su propia cuenta Y en vez de Negar Lo que se estaba Acusando contra él ¿Cuál era la acusación? Que él según Estaba hablando Contra Moisés Estaba hablando Contra Las ordenanzas De Moisés Y contra la ley Y no Era completamente falso Todo lo que Estaban diciendo Contra él Eran unos falsos Testigos Falso testimonio Que se había levantado Sin embargo Esteban Jamás Se puso a decir No, eso no es así Y ustedes son No, no Esteban Aprovechó el momento De meterles La palabra Y la palabra Y la palabra Y la palabra Y todo lo que venimos Estudiando Fue lo que Esteban Dijo de memoria Esteban No estaba leyendo Un libro Esteban No estaba leyendo La historia Esteban No, Esteban Tenía eso Aquí en la cabeza Dios mío Que mensaje Tan poderoso En medio De una crisis En medio De una situación Adversa En medio De una situación Difícil Esteban Recordó la palabra Permita Dios Que en tus momentos Duros Que en tus momentos Difíciles Recuerdes la palabra Y que en vez de Ponerte a decir Grocería En vez de ponerte Como por ejemplo Nuestro hermanito Pedro Que en medio De la persecución Y de cuando Lo señalaron Empezó a decir Grocería Como para Escabullarse Y hacer Ver que Él no andaba Con Jesús Esteban Sencillamente Abrió la boca Y lo que salió Por esa boca Fue un chorro De la palabra De Dios Que hasta el día De hoy Nosotros tenemos Este estudio Tenemos esta palabra Que se escribió De todas las cosas Que fue Diciendo Esteban Que fue hablando Esteban En beneficio De el pueblo De Israel Y de su historia Ahora En el versículo 45 Terminado El 44 Que nos hablaba Ahorita Nuestra hermanita Damaris Ella terminó Diciendo Pues que Moisés Recibió Un modelo Para hacer El tabernáculo Donde el pueblo Entraba Para adorar A Dios Él hizo Ese tabernáculo Conforme a un modelo Que recibió Y esto me llama A mi la atención Porque cada uno De nosotros Tenemos un modelo A seguir Nuestro modelo Se llama Jesucristo En primer lugar Pero Los que Asisten O los que Los que Creyeron En la iglesia Bautista Ellos tienen Un patrón Ellos tienen Un modelo Las iglesias Maranatas Ellos tienen Un patrón Tienen un modelo Las iglesias Luz del mundo Tenemos un patrón Tenemos un modelo Dios Siempre ha dejado El modelo A seguir En este caso La Biblia Es el modelo Es el patrón Que Dios dejó Para que todos Sus hijos Seguien según Ese patrón Según ese modelo Según Cada Artículo Cada artefacto Trae adentro Un modelo A seguir Y todo el que Sigue ese patrón Todo el que Sigue ese modelo Todo el que Sigue las instrucciones Entonces Entonces Le va bien El que Hace las cosas Como el cree Como el piensa El que Hace las cosas Sin leer El manual Sin leer Ese modelo Entonces Lamentablemente Le va mal Nosotros Tenemos un manual Nosotros Tenemos un modelo Nosotros Tenemos un patrón Primero Jesucristo Su palabra La Biblia Y luego Las instrucciones Y el modelo Que Dios Nos ha entregado Como organización Como organización Luz del mundo Por la gracia de Dios Tenemos Lo que conocemos Como el libro De las joyas Es el modelo Que Dios Nos ha entregado Donde están Nuestras normas Donde está La forma De doctrina Que no es otra Que la palabra De Dios Y ese modelo Hay que mantenerlo Hay que seguirlo Así lo recibió Nuestro hermano Moisés Recibió un patrón Recibió un modelo Y me llama la atención Que él lo hizo Conforme al modelo Que había visto Que había recibido El cual Recibido A su vez Por nuestros padres Lo introdujeron Con Josué Al tomar posesión De la tierra De los gentiles A los cuales Dios Arrojó De la presencia De nuestros padres Hasta los días De David Aquel tabernáculo Con el modelo Que recibió Moisés Moisés Muere Pasa a las manos De Josué Y Josué Mantuvo Ese modelo Ese tabernáculo Hasta que llegaron A la tierra Prometida A la tierra Que Dios Le había entregado A el pueblo De Israel Y cuando ellos Llegaron Con el tabernáculo Que no era otra cosa Que la representación De la presencia De Dios Allí dentro Del tabernáculo Bueno Cuando llegó La presencia De Dios Con ellos A la tierra Prometida Entonces El mismo Dios Que los había Cuidado De los enemigos De Moab De Amón De Montes Allá en el desierto Ahora Dios Cuando los mete En la tierra Prometida Hace que los Cananeos Hace que los Impíos Hace que los Gentiles Salieran Porque donde llega La presencia De Dios No hay diablo No hay demonio No hay maldad Que pueda Sostenerse En pie Inmediatamente Dios Sacó A los Cananeos De esa Tierra Que les había Entregado A el pueblo De Israel ¿Cómo traduciríamos Eso hoy A nosotros? ¿Cuál sería La lección Para nosotros Hoy? Que donde llega La presencia De Dios Que donde llega El culto A Dios Mire No hay demonio Que pueda Mantenerse En pie Porque tenemos La autoridad De Dios Para reprender Principados Potestades Gobernadores De las tinieblas Así como los Gentiles Y cananeos Salieron De estas Tierras Que Dios Le estaba Dando A su Pueblo De Israel Así saldrán Los demonios Temblando Dando al Arido Del lugar Donde llega Un santo Un hombre Con la presencia De Dios Llegó Josué Con el Tabernáculo Conforme Al modelo Que había Recibido Moisés Traspasado A Josué Llegaron A esas Tierras Y los Cananeos Tuvieron Que salir Huyendo De ese Lugar Los Gentiles Y Cananeos Yo creo Que donde Llega Un hombre De Dios Con la Autoridad Divina Con la Autoridad De Dios Sea donde Está un Endemoniado Sea donde Está una Familia Bueno no Llegó Jesucristo A Galara Y el Endemoniado Que Mantenía Que mantenía Aquel Pueblo En azote En Mantenía Aquel Pueblo Atemorizado Bueno llegó Jesucristo Y los Demonios Tuvieron Que salir Del cuerpo De esta Persona Entonces así Pasa en este Tiempo También Que Dios Nos ayude Para entender Que tenemos Una autoridad Superior A la autoridad Que tiene Satanás Que el Señor Lo reprende El poder Del diablo Es limitado El poder De Dios No tiene Límite Y ese Poder Es el Que te Acompaña Donde Quiera Que tú Vas El versículo 46 Dice Este Halló Gracia Delante De Dios Y pidió Proveer Tabernáculo Para el Dios De Jacob Mas Salomón Le edificó Casa Ahora Sale el Nombre De David Y de David Se dice Que él Quería Hacer Un Tabernáculo Fíjense Esto Cuando el Pueblo De Israel Llega Allí A la Tierra Prometida Cada Uno Se les Dio La Heredad Y cada Uno Hizo Su Tremenda Casa Cada Quien Construyó Casas De uno De dos De tres Pisos Y todos Estaban Contentos Viviendo En su Casa Pero cuando David Agarra El mando Y Lo Nombran Como Rey De Israel Él Se dio Cuenta Que Cada Persona Tenía Su Casa Inclusive El Rey Tenía Su Tremendo Palacio Real El Palacio Del Rey David Y cada Uno Tenía Su Tremenda Mansión Pero Dios No Tenía Casa Sino Que Seguía Una Tiendita Por Allá A lo mejor Vieja A lo mejor Se le habrían Abierto Tremendos Huecos Y Y se Mojaba En la Tienda El Tabernáculo David Viendo Eso Dijo No 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 Es Justo Que Cada Uno Tenga Su Heredad Que Cada Uno Tenga Su Casa Y Que Dios No Tenga Su Casa Ahí Está Esa Tienda Ahí Está El Tabernáculo Desde Los Tiempos Antiguos De Nuestros Padres De Josué Cuando Llegó Aquí Esto No Es Justo Entonces Se Le Meten El Corazón A David Construirle Casa A Dios Y Él Quería Hacerle Una Casa Grande A Dios Pero Recibió La Voz De Dios Que Le Dijo No No Señor David Tus Manos Están Llenas De Sangre Y Yo No Voy A Permitir Que Mi Casa La Construya Una Persona Que Ha Matado A Tanta Gente Y Que Sus Manos Se Han Llenado De Sangre Y Por Eso Dice El Versículo Que La Construye Entonces Su Hijo Salomón Que No Tenía Sus Manos Llenas De Sangre Lección Para Nosotros Que Nos Preocupemos Que La Casa De Dios Esté Estable Esté Limpia Esté Bien Que Así Como Tu Casa Está Bonita Adornada Pintada Que También La Casa De Dios Esté Adornada Y Esté Pintada Y La Casa De Dios No Son Cuatro Paredes La Casa De Dios Porque Dios Como Dice Ahorita Los Versículos Que Vienen A Continuación La Casa De Dios No Son Esas Cuatro Paredes Tú Y Yo Somos El Templo Y Morada Del Espíritu De Dios Pues Que Ese Templo Esté Adornado Que Ese Templo Esté Vestido Que Ese Templo Esté Bonito Para Que La Presencia De Dios Siempre Habite En Medio De Nosotros Que Dios Nos Bendiga Gloria a Dios Vamos Ahora A la Conclusión Abra Su Biblia Vamos Estudiemos La Palabra De Dios Ahora En Segunda De Reyes Capítulo 5 Versículo 7 Y Versículo 8 Para La Conclusión Del Día De Hoy Nuestra Hermana Damaris Le Da Lectura A La Palabra De Dios Dice Así En El Hombre Del Señor Luego Que El Rey De Israel Leyó Las Cartas Rasgó Sus Vestidos Y Dijo Soy Yo Dios Que Mate Y De Vida Para Que Este Envía A Mí A Que Sane A Un Hombre De Su Lepra Considerad Ahora Y Ved Como Busca Ocasión Contra Mí Cuando Eliseo El Varón De Dios Oyó Que El Rey De Israel Había Rasgado Todos Sus Vestidos Envió A Decir Al Rey ¿Por Que Has Rasgado Tus Vestidos? Venga Ahora A Mí Y Sabrá Que Hay Profeta En Israel Dios Eterno Te Alabamos Y Te Bendecimos En Esta Mañana Muchas Gracias Señor Por Su Palabra Que Usted Nos Está Dando En Este Matutino Y Sabemos Que Seguirás Hablando Nuestras Vidas Señor Por Medio El Pastor Puertas Y De Las Dinamitas En El Nombre De Jesús Amén Toda La Gloria Sea Para El Señor La Gran Diferencia Que Hay Entre Un Hombre Que Confía En Dios Y Un Hombre Que No Conoce A Dios Había Un Leporoso Era Un General Ministro De Defensa En Siria Y Ese Ministro De Defensa En Siria Oyó Por Boca De Una Sirvienta Judía Que Allá En Israel Había Un Profeta Y Ese Profeta Oraba Por Los Enfermos Y Se Sanaban De Cualquier Enfermedad Y El General Habló Con El Rey De Siria Como Era Ministro De Defensa Tenía Entrada Libre Las Puertas Abiertas He Oído Que Allá En Samaria Hay Hay Un Profeta Y Él Le Ora A Dios Y Se Me Quita Esta Llaga Se Me Va Esta Esta Lepra Mi Rey Será Que Usted Me Da Permiso No Solamente Permiso Te Te A Dar Te Voy A Dar Carta Para Que Se La Lleves Al Rey De Israel Para Que El Rey De Israel Te Sane De Tu Enfermedad Te Quite La Lepra Pero No Es El Rey El Que Quita La Lepra Usted Se Equivocó Mi Rey Cuando Le Entregan La Carta Mis Amados Hermanos Ese Tremendo General De Siria Viene Bien Acompañado Y Le Entregan La Carta Al Rey Al Rey De Israel El Rey De Israel Agarró Y Se Rasgó Las Ropas Se Rompió Su Vestido Y Dijo Este Rey Este Rey De Siria Lo Que Está Buscando Ocasión Para Embromarme A Mi Acaso Que Yo Soy Dios Para Dar La Vida Y Para Quitar La Vida Que Puedo Yo Hacer Yo No Soy Dios Él Me Manda Este Leproso Con Una Carta Para Que Yo Lo Sane Pero Es Que Yo No Se Sanar A Los Leprosos Es Lo Que Quiere Hacerme La Guerra Y Agarró Y Se Rompió Las Ropas Y Se Rompió Cuando El Profeta Que Estaba En Samaria Oy Y Allá El Rey De Siria Va A Saber Que Hay Profeta En Medio De Israel Y Le Trajeron El Leproso Y Ese Leproso Regresó Sin Las Llagas Porque Cristo Sana Dios Sana No Es El Rey No Es El Ministro De Hacienda No Es Maduro Se Llama El Poder De Dios El Poder De Dios El Que Va A Cambiar La Imagen De Venezuela Bendito Si Dios No Es Maduro No Es Bertucci No Son Los Americanos Es El Señor El Que Va A Cambiar La Situación En Venezuela Y Viene Abundancia Para Nuestra Patria Viene Abundancia Para Nuestro País Porque Hay Dios En El Cielo Bendito Se A Su Númbra Dice La Palabra Del Señor Tengan Sus Biblias Abiertas En Segunda De Reyes Capítulo Cinco Versículo Siete Y Versículo Ocho Permita Permita Dios Que Esta Palabra Se Nos Meta En El Alma Y Que No Pongamos Los Ojos En El Presidente En Los Ministros En El Alcalde En La Asamblea Nacional En La Asamblea Constituyente En Maduro En Bertucci No Vamos A Poner Nuestra Mirada En El Rey De Reyes Amén Y Señor De Señores Para Que En Nombre De Dios Sea Glorificado Aquí En Venezuela Y En Todo Nuestro Continente Mañana El Mundo Sabrá Que Hemos Clamado Al Dios Del Cielo Y Ha Quitado La Corrupción Ha Quitado La Escasez Ha Quitado La Vergüenza Que Los Jóvenes Que Se Fueron Al Exterior Van A Regresar Y Aquí Van Encontrar Fuentes De Trabajo Oye Aleluya No Creemos El Rey De Siria Se Equivocó Mis Amados Hermanos En Lugar De Mandarle La Carta A Papá Dios Se La Mandó Al Rey De Israel Y El Rey De Israel Leyó La Carta No No Pero Este Me Manda Un Leproso Acaso Que Yo Soy Hospital Acaso Que Yo Soy Médico Acaso Que Yo Soy Brujo Acaso Que Yo Soy Curandero Acaso Que Yo Soy Evangelista Él Me Manda Me Manda Un Leproso Gediondo Con Una Carta Bien Larga Firmada Por El Rey De Siria Para El Rey De Israel Pero Es Que Yo No Tengo Hospital Yo No Soy Médico Yo No Soy Brujo No Soy Chamarrero No Soy Curandero Porque Él Me Manda Esta Carta Es Lo Que Quiere Hacerme La Guerra Y Se Rompió La Ropa Es Como La Gente Amados Hermanos Que Cuando Oye Que Hay Problemas Si Lo Hay Pero El Señor Tiene La Solución No Le Mande Las Cartas A Maduro Vamos A Mandar Nuestras Oraciones Al Padre Y Él Va Resolver El Tron Mira Como Dice La Palabra Márcalo En tu Biblia Márcalo En tu Biblia Para Que Le Mandes Esto A Los Alcalderes A Los Gobernadores A Los Ministros A Maduro A Todos Mándale Estos Versículos Segunda De Reyes Capítulo Cinco Versículos Siete Y Ocho Dice Luego Que El Rey De Israel Leyó Las Cartas Rasgó Sus Vestidos Y Dijo Como Dijo Mi Juan Soy Yo Dios Que Mate Y De Vida Para Que Este Envía A Mí A Que Sane Un Hombre De Su Lepra Considerada Ahora Y Ved Como Busca Ocasión Contra Mí Cuando Eliseo El Varón De Dios Oyó Que El Rey De Israel Había Rasgado Sus Vestidos Envió A A Decir Al Rey Como Le Mandó A Decir El Rey Hermana Damari Porque Has Rasgado Tus Vestidos Venga Ahora A Mí Y Sabrá Que Hay Profeta En Israel Gloria a Dios Venga Ahora Los Matutinos Ponga Los Matutinos En Su Casa Y Sabrá Que Hay Dios En Venezuela Que Resuelve Gloria al Señor que el Señor le bendiga esta preciosa y linda mañana me corresponde segunda de Reyes versículos capítulo 5 versículo 9 y dice y vino Namaán con sus caballos y con sus carros con sus carros y se vino Namaán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Gloria al Señor pues vemos acá la palabra del Señor pues nos enseña en esta preciosa mañana que vemos acá como fue este hombre quizás leproso andaba en busca de sanidad pero que importante es cuando nosotros hablamos de una esperanza viva que es el Señor Jesucristo que en él tenemos vida eterna también tenemos sanidad y entonces vemos que se dirigió hacia ese hacia ese profeta allí Eliseo que quizás Dios a través de ese profeta pues obró la sanidad allí en Namaán y vemos también como me llama mucho la atención acá como vemos que esta sirvienta judía pues ella compartió habló quizás de aquel persona que podía hacer la sanidad allí en aquel persona leproso como Namaán entonces vemos allí que obró sanidad que importante es cuando nosotros también predicamos ese Cristo vivo ese Cristo que da salvación que da vida que da sanidad a cada a cada uno que le busque bendita sea la gloria del Señor debemos nosotros de cada día pues buscar del Señor para que el Señor nos dé primeramente la salvación y nos dé la sanidad de nuestra alma que el Señor le bendiga y el Señor le guarde en esta preciosa mañana Dios les bendiga a todo aquel que nos escucha amén dice la palabra segunda de Reyes capítulo 5 versículo 10 entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio amén seguimos estudiando el libro el libro de segunda de Reyes capítulo 5 amén estudiamos acerca del tema de Eliseo y Naamán amén quien era Naamán dice la palabra de Dios que era general del ejército del rey de Siria amén y este hombre era valoroso en extremo pero era leproso amén dice la palabra para en aquel tiempo aquellas personas que sufrían de esta enfermedad eran aislados amén y hoy en día la lepra representa el pecado amén y el pecado se ha encargado de alejar al hombre de Dios amén gloria a Dios Dios te bendiga y Dios te guarde amén gloria a Dios les bendiga y Dios les guarde a mi me tocó el versículo 11 y dice así y Naamán se fue enojado diciendo aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí vemos un hombre un hombre honrado bendita la gloria de un hombre de jerarquía un hombre que tenía un estatus social en aquellos tiempos bien alto muy alto porque era un general bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo pero aún con la lepra él seguía siendo bendita la gloria él seguía siendo un altivo él seguía verdad diciendo pero por qué si yo soy general no salieron a atenderme por qué no vino él mismo a atender mi necesidad bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que está dañando la humanidad eso es lo que está pervirtiendo este país bendita la gloria de Dios porque muchos empresarios bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo muchos abogados muchas personas profesionales aún viendo la necesidad del país siguen altivos siguen siendo bendita la gloria de Dios adoradores de oro adoradores de plata y no se han convertido a nuestro Señor Jesucristo aún con esta lepra bendita la gloria de Dios que él tenía él no reconocía bendita la gloria del poder de Dios sino que llegó altivo llegó arrogante dijo pero por qué no salió él esos fueron sus pensamientos bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo pensamientos iniguos de una persona arrogante de una persona bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo quizás no era merecedor de que Dios limpiara su lepra por la arrogancia de él pero Dios es un Dios de amor Dios es un Dios misericordioso que Dios nos ama a todos tanto a ricos como a pobres bendita la gloria de Dios Dios es un Dios todopoderoso y misericordioso el amor de Dios es para con todos y por todos él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario tanto para que tú querido empresario tanto tú querido abogado bendita la gloria de Dios así como aquel hombre tenía aquel cargo tú tienes un cargo hoy en esta vida bendita la gloria de Dios que estás haciendo con ese cargo bendita la gloria de Dios déjala altivez y vuélvete a Cristo porque sabes algo que lo que tú tienes es porque Dios le ha placido dártelo lo que tú tienes bendita la gloria de Dios es porque a Dios le ha placido dártelo bendice con tus bienes a los que no tienen para que Venezuela se arrepienta y todos vean tus buenas obras y te alaben te glorifiquen oye mire este hombre está haciendo lo bueno este hombre se está desprendiendo de lo que tiene dando lo que no tienen pero no entre más tienen más quieren bendita la gloria de Dios y dejan a Dios por un lado lo que tú tienes es porque a Dios te ha placido bendita la gloria de nuestro Señor Jesucristo porque dice la palabra en segunda de Corónica 7.14 si se humillare mi pueblo por el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos oiré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra eso es lo que el Señor quiere Venezuela bendita la gloria de Dios que nosotros nos humillemos a Él que dejemos la jerarquía que dejemos bendita la gloria de Dios esos bienes y nos humillemos a Él porque lo que tú tienes bendita la gloria de Dios es porque Dios le ha placido humillémonos delante del creador del dador de la vida y Él va a sanar la tierra de Venezuela que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria a Dios toda la gloria y la honra sean para el Señor nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia me corresponde el versículo 12 que dice Habana y Farfad ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaren ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado vemos la actitud de Namán general del ejército de Siria muy soberbio muy altivo Namán verdad que sí y vemos que en estos tiempos también hay personas así muy soberbias muy altivos que no reconocen el poder de Dios no quieren reconocer la grandeza de Dios no son mejores el mundo no es mejor el dinero no es mejor lo que yo tengo no es mejor mi cargo mi puesto que voy a hacer yo con consultar a Dios que voy a hacer yo con buscar a Dios muchas personas hoy en día se hacen esa pregunta de qué me sirve a mí buscar a Dios muchísimo te sirve porque ese Dios al cual quizás desprecia o te ensobervece y te enorgullece y dice todas aquellas de palabras es el que te va a sanar es el que te va a salvar es el que restaura es aquel que donde está el desierto y el sequedal siempre trae abundancia es aquel que hace morir es aquel que da vida es el dueño del mundo y toda su plenitud aun en tu soberbia y en tu arrogancia vas a aprender y vas a reconocer que este Dios grande y maravilloso tiene poder para restaurar y para hacernos vivir Dios les bendiga y Dios les guarde hemos llegado al final del camino este es el momento amados hermanos para nosotros sincerizarnos con Dios después de haber oído la palabra de Dios es como cuando se zumban las redes de ahí las redes las redes llegan a fondo hay que jalar las redes para sacar lo que le pertenece al Señor de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan usted es de Dios yo soy de Dios ustedes que están en el cielote ustedes son de Dios pertenecemos a Dios y este es el momento de humillarnos delante de Dios no como ese rey no como ese rey que le mandó la carta equivocada del otro rey y el otro rey enredado y que hago yo con esta carta esto no es para mi yo no sé sanar a los enfermos este es el momento de humillarnos delante del Dios creador del universo aviéntase la mano derecha aquí sobre el corazón conmigo fuerte fuerte incline la cabeza conmigo vamos a humillarnos delante de Dios vamos a hacer una oración sincera una oración que salga del corazón vamos a orar usted va a repetir esta oración conmigo oiga lo que digo y usted lo repite oígalo bien diga conmigo Dios mío Dios mío dígalo fuerte Dios mío Dios mío en este momento en este momento he oído tu palabra he oído tu palabra de ese leproso que ese leproso llamado Naamán llamado Naamán era general era general pero estaba leproso pero estaba leproso andaba hediondo andaba hediondo porque era leproso porque era leproso y el rey de Siria y el rey de Siria se lo mandó al rey de Israel se lo mandó al rey de Israel ninguno de los dos ninguno de los dos tenía la solución tenía la solución porque no conocían a Dios porque no conocían a Dios Dios del Cielo, el Creador del Universo, pero había un profeta llamado Eliseo, que me lo traigan a mí, y él va a saber que hay profeta en medio de Israel, y fue sanado de esa inmunda llaga. Dios mío, hay una llaga más hedionda que la llaga de Namán, que es el pecado, el orgullo, la soberbia, la altivez, la incredulidad, la corrupción, la mentira, el soborno, los bachaceros, el adulterio, la fornicación. Dios mío, hemos pecado contra ti, somos culpables de nuestros pecados, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, que vino a este mundo, que vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, nosotros, estábamos perdidos, pero Jesucristo, nos ha encontrado, Señor Jesús, Jesús, la Biblia dice, que tú estás tocando en la puerta de los corazones, tú quieres entrar en cada corazón, Señor Jesús, yo te necesito, tú moriste por mí, era yo quien debía morir en la cruz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, tú ocupaste mi lugar, fuiste sepultado, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, los pecadores, hoy, 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 eres abogado, eres abogado, defensor, defensor, mañana, mañana, serás el juez, serás el juez, de toda la tierra, de toda la tierra, Señor Jesús, Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo te recibo a ti, como mi Salvador, bienvenido Jesús, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perder, yo no quiero perder, yo no quiero perder, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, mañana, cuando muera, mañana, cuando muera, que vengan ángeles de Dios, vengan ángeles de Dios, a llevar mi alma, a la patria celestial, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, yo confieso con mi boca, que Jesús, es mi Salvador, que no hay otro nombre, debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solo Cristo salva, Señor Jesús, yo te recibo, como mi Salvador, como mi Salvador, como mi único Salvador, mi único Salvador, salva a mi familia, salva a mis amigos, salva a mis amigos, injértame en la familia de Dios, dame el gozo, dame el gozo, de la salvación, de la salvación, oh gloria a Dios, soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo a Cristo, Tengo a Cristo aquí en mi corazón y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo pertenezco a la familia de Dios para siempre. Ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol. Tengo un hogar arriba en el cielo y tengo hermanos en todas las naciones y en la patria celestial. Gracias Padre por haberme escuchado, por haberme salvado. Soy de Cristo para siempre. Yo pertenezco a la familia de Dios. Gracias Padre. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi padre para siempre. Amén.